Reforestar, ofrecer seguridad y apoyar el turismo, es lo que pretende lograr un grupo de jóvenes apasionados por la tecnología que compite en un programa de emprendimiento enfocado en la utilización de drones. Estamos hablando de aproximadamente 16 jóvenes que van a recibir un programa de capacitación que arranca a finales de octubre y van a estar finalizando para enero, donde concursan por un capital semilla. Divididos en cuatro equipos, estudiantes, ingenieros, ambientalistas y financiistas ofrecerán soluciones innovadoras para la sociedad. Dentro de esas cuatro propuestas están iniciativas que están enfocadas en temas de videovigilancia. Básicamente la premisa es de que una vez que uno esté dentro de un centro comercial, ya sea en horas pico o cuando está esta multitud de gente, es bueno pues contar con un sistema de asistencia extra para los demás usuarios, los demás clientes, se sientan de alguna forma más seguros también. Entonces la idea es que bueno, como tiene una cámara y todo esto, uno lo pueda ver, observar desde una aplicación móvil. De esta forma, si de ser necesario, pues también se puede controlar el drone, el cual va a estar conectado mediante el wifi. De mapeo étnico-cultural en la región de Munayala. También tenemos una propuesta de unos estudiantes enfocados hacia temas de reforestación que van a utilizar tecnologías de drones en el proceso de siembra, monitoreo y seguimiento de los procesos de reforestación en el país. Una propuesta que presentaron unos chicos enfocados hacia el tema turístico, cómo incluir información tridimensional y tomas aéreas para promover los sitios turísticos del país. El programa, financiado por el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, ayudará a los participantes a desarrollar sus habilidades comerciales. El objetivo principal es empoderar a los locales. O sea, creemos en la mano de obra local, creemos en que podemos tener compañías que brinden el servicio de tecnología sin tener que estar contratando compañías foráneas o del extranjero. Podemos desarrollar talento a nivel nacional, poder darle el soporte, crear esa red de trabajo y poder conectarlos. La iniciativa, denominada Empredron, es apoyada por Ciudad del Saber, Esri Panamá, Senacit y Panamá Flying Labs. Gracias por ver el video.